Hola, soy Juan Carlos Villani y el próximo domingo los invito para que no se pierdan esta investigación. ¿Cuáles son los riesgos para millones de usuarios de los sistemas de transporte masivo del país? ¿Por qué muchos de estos usuarios aseguran que prácticamente están a merced de la delincuencia y que los delincuentes han ganado terreno frente a las autoridades? Pero también les mostraremos qué está haciendo un grupo de ciudadanos ante lo que ellos llaman la incapacidad de las autoridades para brindarles seguridad. Aseguran que decidieron actuar, pero muchos consideran que podría tratarse de justicia por mano propia. ¿Qué opina usted? No se lo pierda, el próximo domingo, el séptimo día.